¿Nio? ¿Cuál es tu nombre? ¿Qué tal? Mi nombre es Julio Mendoza y nuevamente aquí con ustedes en Yo Soy. Así es, recuerdo de castings de temporadas anteriores. Hace de Cachuca de los Mojarras. En casting en vivo, ¿puede ser? Así es, exacto. Ya. Ya, bueno, y... Bienvenido de vuelta al escenario de Yo Soy. ¿Vas a seguir haciendo de Cachuca? No, ya no, he cambiado el personaje. Recuerdan que esa vez hice diferentes personajes, incluido el Barney y todo ese tipo de cosas. Y ahora, pues, he venido con otro personaje. Creo que como Barney era más efectivo que como Cachuca. Sí, pero, pues, viendo el video y comparación con mis amigos, que a esa vez mis amigos no me apoyaban mucho, que digamos, pero ahora después de haber salido... Bueno, era razonable, ¿no? Ahora me apoyan. Su falta de apoyo era... Claro, ahora me apoyan. Ahora sí te apoyan. Ahora sí me apoyan con este personaje nuevo. Ya, muy bien. ¿Y quién vas a ser el día de hoy en el escenario de Yo Soy? Bueno, voy a ser de un relletonero antiguo que se llama Don Chesina, que tiene canciones como El Trae, El Gato Volador, ¿cómo se llama esta...? Claro. Ya me olvidé el nombre. Ya, bueno, pero tiene canciones conocidas. Bueno, físicamente, estamos como que lejitos todavía del personaje. Un ratito, un ratito. A ver, a ver, la vez pasada para imitar a Cachuca... Ahora sí, yo soy Don Chesina, el original del reggaetón. Pero yo, aparte del cambio de lentes, no veo en qué se parece ahora más que hace un ratito. Un poquito hay que bajar de peso nada más y lo hacemos nuevamente. Además de eso, el imitador siempre tiene que mejorar. Estoy viendo acá una serie de fotos de Don Chesina. Pero, hermano... La verdad, como que... Me corta el pelo, me habla el quito, porque él es así, cabezas muy cortitos. Sí, a menos que esté mal logrado el internet, pero... No, seguro que está bien, debe ser que está bien. Sí, pero no veo nada. ¿Estás seguro que ahora tus compañeros te apoyan o te están haciendo una pasada? No, porque me sale la voz de Don Chesina, por eso me están apoyando. Bueno, escuchemos, pero yo te digo que físicamente no lo veo. Vamos a escucharte cantar. Dinos con fuerza, ¿quién eres? y adelante. Yo soy Don Chesina, el original del reggaetón. Clau, como es que a mí que me gusta que la que no mueva. De esa manera, jada me que ella sí maneja. Con la música, porque lo baila esa mañana. Y si ella no puede, que no, a casa no pueda. Chesidón, es lo que hay, pa' toda aquella, pa' que se luzca. Así decía, cuando empezaba, cuando cantaba, me entretenía. Y ya, como está la gola, que la que la que lo mueva. Trae la música, te que che sin aleca. Trae la música. Faltó un poquito de letra. Sí. ¿Sabes la letra o no? No, sí, me sé, me quedo, estoy nervioso. Ya, no, relájate, relájate. Aquí de verdad es lo que nosotros queremos. Vacilón, yo quiero más y quiero que me pegue tu cuerpán. Es que quiero sentirme contigo fine. Y tus tetán que me dejan blind, very fine. Vacilón son, yo quiero más y más. Quiero que me pegue tu cuerpán. Es que quiero sentirme contigo fine. Y tus tetán que me dejan blind, very fine. So, vayan, 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 vayan. ¿Qué es lo que somos? ¿Qué es lo que somos? Bellacos. Conchicina. Bellacos serás tú. ¿Por qué nosotros no tienen que ser? Nosotros somos jurados. ¿Nos somos jurados? ¿Qué van a ser bellacos? una fiesta en el barrio, llegó Don Gato, llegó Gato Feli, llegó Silvestre, también de No Garfield, perea sin falta un gato, ¿saben quién es? ¿Quién es? El gato volador, el gato de balón. Ahora sí, decía, ¿quién te parece? ¿Tú te pareces al gato Benito? Decía, ¿quién te parece? ¿Quién te parece? Bueno, bueno, no me parece cualquier gato, pero más parezco a Garfield, dice un poco que todo es gordito, pero... Joyas, joyas de la literatura, joyas de las letras maravillosas, profundas. El reggaetón. Sí, así es el reggaetón. Yo honestamente creo que no has debido cambiar de personaje, has debido cambiar de amigos, porque si te han dado el apoyo para que vengas a hacer este personaje al escenario, la verdad yo creo que tienes que conversar con ellos, porque no veo... Benito, Benito. Ah, mira, acá está Benito, sí se parece. Es un pesito. Ahí está, ahí sí se parece. Pero como don Chisina te digo que no. Ay, muchas gracias, Julio. Muchísimas gracias. Y sigue así, con esa energía, ese carisma, estoy seguro de que vas a conseguir tus sueños en un futuro. Gracias. Gracias, gracias. Washington, Andy, todos por nombre los voy a vender. Todos estaban bailando acá al costado y no querían salir adelante a bailar. ¿Quién, quién? Washington y Andy, los dos se bailaban coreografiados, parecían. Es que en el baile de nuestra época. Chéquensela.